Está en la mesa, están trabajando, pero tampoco es tan fácil lograr ubicar al responsable de este homicidio, Pepe. Pues gracias, gracias, Polo Espejela. Ahí sigues de guardia, pendientes. Ojalá podamos finalmente conversar con la madre de Hugo, el joven de 15 años, asesinado de manera espantosa. Hay imágenes que no podemos mostrar a usted porque son demasiado crudas, no propias para este horario, ni tampoco agregan ningún dato, simplemente ahondan la herida, el dolor de la familia que está en este momento sufriendo. Pero está en la línea de contacto telefónico, sí, es por teléfono. Tenemos a Ricardo de la Cruz Musalem. Ricardo de la Cruz Musalem es el subsecretario de gobierno del Estado de México. Él ha estado ahí presente con los familiares desde el día de ayer, mostrando que hay órdenes de captura para el asesino de Hugo, de 15 años, en fin. Lo cual no convenció a las autoridades. Después ya hubo un diálogo más tarde que nos cuente él. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos ver, conocer, escuchar la voz también de la autoridad mexiquense que ha sido acusada de omisión, de no cumplir con su trabajo, de ineficacia, de incapacidad, de dejar olvidado el tema de la justicia. Ricardo, tienes la palabra. Me gustaría escucharla al público, desde luego, en primer lugar. Gracias, Pepe. Pues sí, como ustedes saben, desde el día de ayer que se generó el bloqueo muy temprano, a partir de la Secretaría General de Gobierno, estuvimos primero atendiendo el llamado de las personas que se manifestaban. Una vez que conocimos el tema, que es lamentable pérdida del menor de edad, evidentemente dimos conocimiento a la Fiscalía del Estado. Ellos también vinieron aquí al lugar, dieron cuenta que todo desde el domingo que sucedieron estos lamentables hechos, se activó una serie de protocolos normales en esta cuestión legal. Evidentemente se solicitó una orden de aprehensión a un juez y fue otorgada el día de ayer a las 10 de la mañana. Ya había una orden de aprehensión en un primer momento. Los padres del menor y sus amigos nos referían que citaba este mandamiento judicial, este orden de aprehensión, podían desbloquear el periférico. Se las mostramos, aún así no se liberó. Después vino la presidenta municipal porque decían que con su presencia podía también levantarse el bloqueo. No fue así tampoco. Nosotros estuvimos dialogando en varias ocasiones, tuvimos varios acercamientos. Somos solidarios, Pepe, y entendemos el dolor por el que pasan los padres porque nosotros también hemos sentido este dolor. Y también es una realidad que entendíamos la circunstancia del bloqueo que mucha gente llevaba horas en ese bloqueo, gente que tenía que ir a laborar, que tenía que ir con sus familias a un hospital. Y también entendíamos, teníamos que encontrar el justo medio. Las negociaciones nunca se agotaron. Nosotros estamos convencidos en el Estado de México que producto del diálogo tienen que ser estas circunstancias, no del uso de la fuerza. La realidad es que 48 horas después de este lamentable acontecimiento ya existía una búsqueda del probable responsable, una identificación de quién era y también, bueno, pues la orden de aprehensión. Adicionalmente, el día de hoy, te comento, hay también aseguramiento de algunos lugares, que eso la Fiscalía lo tiene en las carpetas de investigación. Y producto de la negociación ayer, que fue muy compleja, llegamos a un acuerdo con Maurín, que es la madre, el menor, y con el padre en su momento, que si yo quedaba aquí con ellos, pues se podían abrir uno y otro carril, cosa que, bueno, de ninguna manera era problema porque habíamos estado acompañándolos. Es así que se abre primero un carril. A ver, Ricardo, subsecretario, perdón, perdón que te interrumpa, Ricardo de la Cruz Musalem. Está en la línea, tenemos un enlace en video directamente desde el lugar donde está la protesta por la justicia en favor de Hugo. Está el doctor Hugo Carvajal, el padre de Hugo, quien está encabezando, por supuesto, desde ayer, este bloqueo. Permíteme saludar al doctor Carvajal, con quien hablamos ayer, estaba desesperado Ricardo de la Cruz. Doctor Carvajal, buenas tardes otra vez. Está en la línea con nosotros Ricardo de la Cruz Musalem, el subsecretario de gobierno del Estado de México. Nos está indicando con toda claridad que ellos están avanzando justamente en los procesos de investigación para dar con el asesino de su hijo que está prófugo. Estamos hablando con Mauricio Mora. Quisiera hacer alguna pregunta directamente, doctor, ante los micrófonos de Grupo Fórmula. Buenas tardes. Bueno, licenciado, muy buenas tardes. Un cordial saludo a usted y a su audiencia. Efectivamente, licenciado, hemos tenido mucho enlace, él nos ha apoyado, ya van los avances pertinentes en tiempo y forma y bueno, estamos en espera de la captura del asesino de mi hijo. Bueno, le pregunto a Ricardo de la Cruz Musalem, ¿cómo va, subsecretario, el trabajo de investigación para localizar y detener, claro, y presentar ante los jueces al homicida, al victimario? Hablo de Mauricio Mora, Ricardo de la Cruz. Pues sí, la realidad, la realidad es que, como yo te refería, se han hecho los trabajos de la Fiscalía en investigación, ya hay aseguramiento de previos, ya también está girada la orden de aprehensión. Y justo yo también estoy aquí, donde está el padre del menor. Entonces, pues seguimos con eso y pues la Fiscalía sigue haciendo todas las diligencias necesarias. Doctor Carvajal, usted le está dando un plazo a las autoridades para que se detenga al asesino de su hijo o volverán a bloquear. ¿Qué pasará si no se cumple esta petición, doctor? ¿Tendremos bloqueo mañana otra vez? Bueno, el tiempo que ellos definieron, vence mañana alrededor de las 7 de la noche, de acuerdo a la definición de ellos y a la comunicación que tuvieron con la Fiscalía. Posteriormente a ello, como siempre, las mesas de diálogo han sido ya un poquito más específicas. Pues bueno, nosotros nos sentaremos a platicar. Y pues es un equipo multidisciplinario que vamos a definir de acuerdo a qué es lo que marca la mayoría. Los jóvenes que están por una firme convicción, están realmente pues muy consternados y piden justicia, porque ellos piden justicia y que este delito no quede impune. Realmente esto va a quedar bien definido para la historia de México. Se han unido otros grupos también que han sido pues prácticamente omitidos. Pero bueno, nosotros confiamos en la justicia en México, confiamos en las autoridades y espero que ya para la fecha sea, y yo ahora sea, un resultado favorable. De lo contrario, bueno, lo vamos a someter a la reunión, a la junta que se va a tener y de acuerdo a lo que se define, licenciado. Doctor Carvajal, le pregunto también, en este momento el plazo es inexorable. A las siete, salvo que haya un resultado concreto de la autoridad, a lo cual nos está escuchando claramente el subsecretario de gobierno del Estado de México, a quien le quiero preguntar, ¿qué saben ustedes hasta el momento de la ubicación del asesino? Porque ayer el doctor Hugo Carvajal, sí, sí, no, estaba siendo protegido por las propias autoridades mexiquenses. Pepe, es importante que te mencione que la madre del menor y su abogado tuvieron una reunión hoy con el fiscal general del Estado. Ahí les recibió los avances, estuvo la mamá, se le informó, y precisamente por la secrecía de la investigación lo hizo directamente con el abogado y con la madre. Seguramente la madre habrá compartido estos datos con el papá, pero nosotros no los conocemos en virtud de que es una carpeta que no es pública. Entendemos. Usted, doctor Chávez, nos lo puede comentar o también lo mantienen en secrecía hasta que se avance la investigación, doctor Carvajal. ¿Cómo no lo entendí, perdón? Sí, 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 nos está diciendo el subsecretario Musalem que ya les entregaron a ustedes algunos datos directamente luego de la reunión que tuvieron con el fiscal general de justicia del Estado. ¿Qué hay en esa carpeta, doctor Carvajal? Bueno, yo no asistí a esa reunión, de lo cual, o sea, parece ser que nomás se definió que, bueno, es el tiempo para mañana para poderle darle el plazo y después, posterior a ello, se va a someter a una reunión y lo que se defina, ¿no? Pues correcto. Le pregunto, doctor Carvajal, finalmente, ¿tiene algo más que comentarle en este momento a Ricardo de la Cruz Musalem, el subsecretario de Gobierno del Estado de México, que está ahí cerca de usted, por cierto? Le agradezco todas las atenciones y los diálogos que hemos tenido y, bueno, creemos en la justicia, creemos en las instituciones y yo lo que quiero es encontrar al asesino de mi hijo. Eso es lo único nada más que yo quiero, encontrar al asesino de mi hijo. Pues muchas gracias, doctor Carvajal, por permitirnos interrumpirlo en este momento tan difícil para ustedes. Le envío un cordial saludo, licenciado, un fuerte abrazo. Gracias, licenciado de la Cruz. Hasta luego. Gracias, gracias, doctor Carvajal. Ricardo, pues ya escuchamos al padre, al doctor Hugo Carvajal. Parece que hoy está ya más, un poco más calmado. No digo que ya pasó el dolor, sino al contrario, sino ya sus ánimos están un poco más serenos con respecto a ayer que estaba muy, muy molesto, incluso contra el gobernador, contra el fiscal, contra, en fin, el gobierno mexiquense. Pero las cosas ya se están encaminando. Falta entonces que se aprenda al asesino del joven, de Héctor Hugo. Cuanto antes de lo contrario, mañana puede haber nuevamente un paro. Te preguntaría finalmente, Ricardo de la Cruz, en este momento, en lo que mucha gente se pregunta, ¿por qué existen esas, por qué se permiten que existan esas fiestas clandestinas? ¿Por qué hay tanta tolerancia? Porque ya vemos que hay 10 mil fiestas y nunca pasa nada. Bueno, pero sí pasa. Sabemos que ahí hay drogas, hay alcohol, etc. Y nunca pasa nada hasta que pasa, como es el caso. ¿Está planeando el gobierno del estado, el gobernador del estado, está planeando tener acciones concretas para que desaparezcan y se prohíban estas fiestas clandestinas toleradas? Gracias, Pepe. Sí, primero comentarte que no escuchaba los cuestionamientos del doctor Carvajal, pero bueno, pues aquí me acercaré a él si es necesario. Y lo del tema de las fiestas, sí, Pepe, es una realidad. Muchas veces al amparo de que son fiestas privadas, se hacen condiciones de riesgo, hay cuestiones que llegan menores. Hay bebidas alcohólicas, nosotros estamos reforzando los operativos, evidentemente de la mano de los municipios que tienen conocimiento, pero yo aquí, Pepe, pediría también a la sociedad que nos ayude, que nos ayude a informar y que cuando detecte algo de esto, que lo comparta con la autoridad. Porque también a veces nosotros mismos como sociedad somos permitasivos, podemos caer en un esquema que pueda generar algún riesgo para nuestros hijos, para nuestra familia. Nosotros haremos nuestra parte, la seguimos haciendo. Y bueno, este lamentable hecho también nos debe de servir para fortalecer estas cuestiones. Y en el tema de la atención a la familia, pues aquí seguimos. La fiscalía espero pueda tener avances y reiterarte que nosotros confiamos plenamente y absolutamente en la fiscalía, ya que todos los temas se resuelvan en la vía institucional y no en la calle. Pues muchas gracias Ricardo, Ricardo de la Cruz, subsecretario. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por permitirnos estas preguntas. Y bueno, vamos a estar pendientes en todo lo que sea la difusión de este hecho que ha provocado tal ruido, este bloqueo endemoniado, inédito. En fin, gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias Ricardo de la Cruz, Musalem, subsecretario de Gobierno del Estado de México. Polo Espejel, tú sigues ahí, en el lugar donde está la marcha, la protesta. Adelante, Polo. Efectivamente, Pepe, pues hay que esperar todo lo que nos han comentado ya. Vamos a esperar qué ocurre para el día de mañana. Por lo pronto, esta protesta va a continuar. Tú ves, todos ellos son amigos de Hugo. Están apoyando, están exigiendo que aparezca el asesino de él. Y por lo pronto, Pepe, pues lo que ha confirmado ya la familia de Hugo es que van a permanecer el tiempo necesario en este lugar y no se van a mover, Pepe. Dejan abierta, por supuesto, sin querer adelantar alguna víspera, pero por lo que pudimos escuchar de Maurín, dejan abierta la posibilidad de que puedan volver a intentar llevar a cabo bloqueos en este mismo lugar. Este es el parque en Naucali, a unos metros de las torres de satélite. Pepe, así las cosas. Leopoldo Espejel, tengo entendido que previamente Morín Amaro, la madre Morín Amaro, la madre del menor asesinado, dijo que la Fiscalía del Estado de México le había presentado un comunicado en donde se dieron a conocer las pruebas toxicológicas realizadas en el cadáver de Hugo y se informó que no había indicios de estupefacientes en su cuerpo como en un principio se había manejado. Incluso uno de sus hermanos, un hermano mayor, señalaba que Hugo, de 15 años, nunca consumió drogas, ni siquiera fumaba, que le tenía miedo a todo eso porque, dice, un amigo de él murió por sobredosis. Esto lo dijo Alejandro, el hermano mayor del joven estudiante de preparatoria que murió el fin de semana asesinado en esta fiesta clandestina a la que hemos hecho referencia varias veces allá en Gilochingo, en el Estado de México. Pues gracias, gracias, Polo, por la cobertura. Vamos a estar pendientes todavía, todo el tiempo. Pendientes, Pepe. Quedamos en el punto. Estamos en el punto, claro. Mire, esto llegó tan lejos como la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ahí el presidente de la República dejó claro que el asesino de Héctor Hugo Carvajal ya está identificado, todavía no está localizado y mucho menos capturado. Así lo planteó el presidente en la mañana. No, pero se está atendiendo. Ya se tiene al responsable, identificado, la Fiscalía del Estado de México. Ya está actuando. Tenemos comunicación con los familiares del joven. Lo está viendo Rosa Isela. Ya está identificado quién fue. Eso es lo... Pero no, todavía no. Pero ya se está en ese proceso. Sí, reiteró que ya tiene contacto con la familia de la víctima y que espera resultados. La investigación le está dando seguimiento también la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, que todo el mundo está pendiente de este caso. En un momento regresamos con el asunto de Adán Augusto, el pecado de Adán cometido el fin de semana al haber acudido a lo que el presidente llama reuniones o asambleas informativas, lo que nosotros conocemos vulgarmente como mítines políticos y en este caso de Morena para promover la revocación, la consulta de revocación de mandato. En un momento detalles de todo esto que le interesa. Regresamos.